... Bueno, lo primero que queremos transmitirle a nuestros ciudadanos que estamos trabajando aquí en la estación de terminal de retiro por un comunicado de prensa de un grupo disidente de la UTA que en su pelea gremial intenta, como siempre, complicarle la vida a los cientos y cientos de argentinos que hoy quieren volver a sus hogares, irse de vacaciones a este feriado largo, así que hemos dispuesto un operativo con gendarmería y policía a los fines de que todos aquellos que intenten violar el código penal se han puesto a disposición de la justicia y garantizarle a nuestros ciudadanos la tranquilidad de que puedan regresar a sus hogares o irse de vacaciones a este fin de semana largo. ¿Qué cantidad de efectivos está compuesta este operativo? Ha afectado 350 efectivos de la gendarmería, también está la Policía Federal, así que, bueno, con la intención, le vuelvo a repetir, de garantizarle a los ciudadanos que hoy puedan viajar tranquilos.